El Señor anuncia una noticia Los mensajeros son un ejército inmenso Los reyes enemigos huyen, huyen La bella de la casa reparte el botín Y mientras vosotros dormís Entre las tapias del aprisco Se cubren de plata las alas de la paloma Sus plumas de destellos de oro Por ella cae la nieve sobre el monte Sobre el monte Un brillo El Señor anuncia una noticia Los mensajeros son un ejército inmenso Los reyes enemigos huyen, huyen La bella de la casa reparte el botín Cantad a Dios, cantad Salmo de a todos al Señor Que cabalga los cielos, los antiguos cielos Ven que viene sobre las nubes El lanza su voz Su voz potente El Señor anuncia una noticia Los mensajeros son un ejército inmenso Los reyes enemigos Los reyes enemigos huyen, huyen La bella de la casa reparte el botín La bella de la casa reparte el botín ¿ boş Por ella? La bella de la casa reparte el botín